¡Suscríbete al canal! El hombre se construye a sí mismo. Esto es así, y en todo caso si fuese así, ¿sobre la base de qué? Piensa usted que puede construirse un hombre a sí mismo. Hoy, no cambie de canal, seguramente este programa lo vamos a repetir en distintos horarios. Tenemos yo, por lo menos tengo y seguramente lo van a compartir ustedes, el orgullo, la alegría del trabajo científico que se ha llevado a cabo, que ha tenido repercusión internacional en Cancer Cell, una revista donde lo que se publica ahí ya es un indicador, un eslabón más de la cadena estupenda del mundo de la ciencia para avanzar en esta enfermedad, habría que desmistificarla. Pero bueno, hace 10 años tuve la ocasión, yo que entrevisté a más de mil científicos, de entrevistar a Natalia Rubistey. Me decía un colega de ella, jovencito, ella tenía 28 años en esa oportunidad. Su jefe al que hacía referencia es Rabinovich, ya lo vamos a tener a él aquí, seguramente. Tenía 34 años. Hoy están dos jóvenes aquí. Dos jóvenes que, en un momento importante de la vida de los argentinos, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que dirige mi amigo Lino Barañao, Lino Barañao, qué miedo tuve cuando lo nombraron Ministro de Ciencia y Tecnología, que pudiese esa función política afectar a este gran científico experto en genoma, con el que he hecho programas con 200 jóvenes y él, pero no, afortunadamente la labor de este científico y del Ministerio está dando resultados. Se abre la ventana a la esperanza. No hay crecimiento, no hay desarrollo, se ha dicho, sin ciencias. Entonces vamos a presentar a dos científicos jóvenes importantes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Tu nombre y apellido? Diego Croci es mi nombre. ¿Vos sos Diego Croci? Sí. ¿Es italiano? Creo que sí. Sí, en realidad sí. ¿Y tu nombre y apellido? Juan Pablo Cerliani. ¿Vos sos doctor en ciencias biológicas? Sí. ¿Los dos? Los dos. ¿Qué edad tenemos? 35 años. 35 años y vos? Igual, 35 años. Igual, 35 años. Diego, acá, ¿dónde naciste vos? Porque esto es muy importante saber. Nací en San Andrés de Giles. Es un pueblito en cien kilómetros de Buenos Aires. Es un pueblito en cien kilómetros de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. ¿Papá, mamá vive? Papá no, mamá sí. Y está muy orgullosa. ¿Sos único hijo? No, no, somos cinco. ¿Cinco hijos? Cinco hermanos. Dios, Dios. ¿Qué labor de la mamá se llama? Sí, gran trabajo. Mamá Dorita. Dorita. Supongo que debe tener la emoción enorme, ¿no? Sí. ¿Viven acá? No, ella sigue viviendo ahí en Giles. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Diego? En San Andrés de Giles. En San Andrés de Giles. Escuela, sí. ¿Recordás a alguna maestra primaria? Mirá que si te está viendo a alguien, se muere de emoción. Recuerdo muchas, quizá no nombres, pero sí, tengo muchos recuerdos del colegio. ¿La enseñanza media, Diego? También en San Andrés de Giles. En San Andrés de Giles. En la escuela media. ¿Algún profesor, alguien, recordás que haya influido tal vez en la decisión de convertirte vos en un científico? En general muchos, ninguno en particular, pero mi decisión de ser científico fue un poco más trabajosa. O sea, fue más difícil construir, en esa época cuando yo empecé a estudiar, la figura de estudiar para ser científico no estaba tan clara quizá como creo que está ahora. Entonces, era más difícil, empecé estudiando periodismo, después me di cuenta que me gustaba la química, después terminé la biología. Así que fue un camino bastante sinuoso, no fue tan directo. ¿Y la facultad, Diego? La facultad la hice en la Universidad de Río Cuarto. Estudié biología, licenciatura en biología en Córdoba. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad muy linda. Y ahí hice mis estudios universitarios y después ya volví a Buenos Aires a hacer el doctorado ya en el laboratorio de Gabriel. De Gabriel. Que en esa época estaba en la Facultad de Medicina. Estaba en la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas. Bien, Diego, seguramente durante el transcurso del programa tenemos una hora. Ahora nos vas a informar, nos vas a formar sobre este estudio que se ha llevado a cabo y que es un orgullo para todos los argentinos que haya ocupado la tapa de una de las revistas más prestigiosas en la materia Cancensel. Dentro de unos instantes vamos a hablar de esto. Vamos a conocer a tu colega. ¿Son amigos ustedes? Sí, muchos. Amigos vos. Bueno, ¿tu nombre y apellido? Juan Pablo Cerleani y soy de una ciudad que se llama Fralisco del Trán, que es cerca de Rosario. Cerca de Rosario, Juan Pablo. Le decís que sos Rosarino. Soy Beltranense. Beltranense, ya propósito. Viste que los santafesinos nos decís, Rosarino te dice, sos de Santa Fe, no, yo soy Rosarino. Sí, 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 Rosario tiene esa particularidad, pero no, yo un poco más alejado incluso de Beltrán. Antes de entrar en un tema que como debe ser serio, pero en realidad esto de ser serio después lo vamos a discutir, ¿no? Pero sos hinchas de algún equipo, ¿te gusta el fútbol? ¿Vos que sos tan estudioso? Miro poco, casi nada de fútbol. Soy de Boca, por una cuestión que mi abuelo era de Boca, pero la realidad es que no le presto mucha atención al fútbol. ¿Tu pasión está en la paz de los laboratorios? Parte sí es el trabajo y parte de la familia, lógicamente. ¿La escuela primaria dónde la hiciste? En Beltrán, a media cuadra de mi casa. A tu media cuadra de mi casa, qué maravilla. Sí. ¿Mamá, papá viven? Mamá, papá viven, Mabel y Jorge. Mabel y Jorge, ¿cómo? Mabel y Jorge. Que viven allá. ¿Cuántos hijos tenés? Yo y mi hermano mayor, máximo. Deben estar re felices, muy orgullosos de vos. Muy, sí, sí, mi mamá es de las que empezó a recolectar los diarios y los recorta y los guarda. Y bueno, sos el fruto del amor, lo que es para un padre y una madre. Sí. ¿Vos siendo tan joven, cuántos hijos tenés? Me dijiste. 35. 35, los dos, la misma edad. Sí. ¿Tenés pareja, tenés hijos, tal vez? Tengo un hijo, se llama Bautista, que viajo todos los fines de semana a verlo porque está allá. Bautista. ¿Cuántos añitos tiene? Va a cumplir cuatro ahora en abril. Juan Pablo, ¿y la escuela secundaria me dijiste entonces? En San Lorenzo, otro pueblo que está más cerca que Rosario. Ah, muy bien. ¿Y la facultad entonces? En Rosario, es así en la Universidad Nacional de Rosario. ¿En la Universidad Nacional de Rosario te recibiste de...? Me recibí de licenciado en Biotecnología. ¿Licenciado? Licenciado en Biotecnología, una carrera nueva que salía y queda lo más parecido a lo que es Biología acá en la UBA. Ah, miro vos. Así que Gaby, Gabriel, Rabinovich, cordobés, vos de acá en la provincia de Buenos Aires, vos de Santa Fe. Sí. Algún porteño tenemos acá. Bien, Juan. Muy bien. ¿Y por qué sos científico vos? En realidad me metí por curiosidad. Fue algo charlado con mi papá, en realidad. Yo quería hacer farmacia o bioquímica, que era lo más parecido a la biología que había allá en ese momento en Rosario. Y mi papá me dijo, mirá que hay una carrera nueva que se abrió, fijate si te gusta. Y fui, me gustó el plan de estudio y comencé como cualquier chico sin saber de qué se trataba. Así que ahí hubo un padre educador, orientador, amigo tal vez. Mi papá es una persona bastante seria y difícil de llegar por momentos, como cualquier papá de la edad que tiene mi papá. Pero la realidad es que sí, el ejemplo es lo que marcaba la relación. Y fíjate vos que en esa declaración que acabas de realizar, no significa para nada que no hayas seguido, que no haya habido esa unidad o esa unión para aceptar sugerencias de aquel que de alguna manera contribuyó con tu madre a traerte aquí. Este tema de las ciencias, yo fuera de cámaras les comentaba algo que lo tengo que volver a hacer. Pero antes de hacer eso, después le voy a pedir al director que lo ponga. Acá hay un librito que escribió mi amigo Paladini, no está, pero está, que son los escritos y discursos de Bernardo Usai. No sé, seguramente ustedes lo deben saber, porque creo que estaba en la página del instituto, pero yo lo voy a mostrar. Sí, sí, no sé. Los escritos de puña y letra, ¿eh? Trabajamos en el instituto que fundó Usai, así que... Trabajan en el instituto que fundó nuestro primer premio Nobel de Medicina. Siempre lo busco, porque... ¿Saben qué hago con los libros? Los lastimo a todos, miren. Todos los libros están muy lastimados. Amor a mi patria es el credo personal, escrito de puña y letra, con una pluma que se llama cucharita o cucharón, con tinta. Creo que es la que está en la entrada del instituto. Sí, así es. Amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción a la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia y a mis semejantes, afecto a los míos, parientes, discípulos y amigos. Nosotros, octubre de 1943, Bernardo Usai. Digo, antes de ingresar en esta... Yo voy a emplear un término, y ustedes sabrán disculpar a este periodista que no sabe nada de nada, común, ¿no? Tenemos un tumor, nuestro sistema inmunológico se defiende, aparece una proteína, llamada galatina, que empieza a ser unos despelotes bárbaros defendiendo al tumor. Esto, más o menos, de manera simple, sencilla, muy elemental, de una elementalidad que puede lastimar lo académico, lo científico, comienza hace diez años este descubrimiento con el equipo de Gabriel Rabinovich, con esta chica, como Diego, a quien se le ocurre preguntar cosas y hacer cosas. Gabriel, refiriéndose a Rubinstein, que ahora está en Suiza, me has dicho, Diego, decía, esta chica fue el motor de este descubrimiento que también produce que la revista Cancer Cell escriba hace diez años sobre el tema. Y a vos, Diego, se te ocurrió preguntar, ¿por qué hay tumores que no responden a las terapias y se hacen resistentes? A través de esa pregunta, pareciera, se empezó a trabajar, a estudiar y a avanzar en el tema. Entre los dos, les pido, a vos, Diego, nos den una información formativa. Este periodista no habla más. Ok. Bueno, sí, de hecho, surge a raíz del trabajo de 2004, en el cual veíamos como algo tangencial, un dato quizá anecdótico de lo que pasaba en ese trabajo, es que los tumores en los que se le bloqueaba esta proteína galactina 1, que vos nombraste muy bien, también tenían menos vasos sanguíneos. Y ahí es donde empieza la historia. De esa observación quizá casual o quizá anecdótica, empezamos a explorar qué pasaba con los vasos sanguíneos de los tumores. Una irrespetuosidad de mi parte, interrumpirte. Para el gran público, necesita el tumor oxígeno, necesita sangre para crecer y liquidarnos. Es esencial. Es esencial. Para que cualquier tumor crezca, necesita abastecerse de oxígeno y de nutrientes, de hecho a una tasa mucho mayor que cualquier tejido normal. Entonces, la necesidad de generar vasos sanguíneos del tumor es mucho más grande que la de cualquier otra parte del organismo. ¿Y entonces? Entonces, bloquear esos vasos sanguíneos era una buena idea a priori para eliminar a los tumores. Coartamos la capacidad de tener oxígeno y nutrientes, el tumor no puede crecer. De hecho, se desarrollaron durante los últimos 20 años muchas estrategias para combatir a los tumores en ese sentido. Bloquear la angiogénesis tumoral. Se encontraron muy buenas estrategias, hay muy buenos tratamientos al respecto. Pero lo que se vio en estos últimos 5 o 10 años, que empezó la terapéutica contra los tumores en ese sentido, es que algunos tumores se volvían resistentes. Es decir, pese a estar tratados contra agentes que generan angiogénesis, los tumores seguían generando angiogénesis, seguían generando vasos sanguíneos y seguían creciendo. Entonces, la pregunta era cómo y por qué y qué podemos hacer al respecto. Y ahí es donde nuestros estudios se cruzaban con la clínica, con las observaciones clínicas que había en ese momento. Esto hace unos 4 o 5 años. Y empezamos a explorar cuál era el mecanismo a través de los cuales estos tumores podían generar resistencia al tratamiento. Y ahí es lo que, bueno, ahí encontramos un mecanismo que está involucrado a la lectina 1, que es esta proteína de la que hablamos en este mecanismo. Y vimos que cuando bloqueamos esta proteína de la lectina 1, hacemos que los tumores que son resistentes al tratamiento se vuelvan sensibles automáticamente. Con lo cual, encontramos el mecanismo molecular por el cual los tumores desarrollan resistencia a esta terapia puntual. Y también proponemos, en ensayos preclínicos, estudios en animales de laboratorio, una posible forma de evitarlo. Eso es, en resumen, lo que encierra este trabajo. En medicina, René Favaloro decía que hay que reemplazar el yo por el nosotros. En ciencias es inevitable. Es una cadena que tiene eslabones en todo el planeta científico. Este descubrimiento, esta investigación de ustedes, nuestra, de los argentinos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de esta labor de los científicos, contribuye a seguir avanzando. ¿No es así, Juan Pablo? ¿Cuál ha sido tu labor, Juan Pablo? Sí, yo fundamentalmente lo ayudé a Diego y obviamente a Gaby, que es el jefe del laboratorio. Más que nada en los ensayos en animales de experimentación, todos los días había que ir al biotero, inyectar los ratones, ver qué les pasaba, después hacerles autopsias, cuando terminaban los ensayos. Y como dijo él, es un día a día. No es que nadie tiene una tarea específica dentro del grupo. Si bien fue la tesis doctoral de Diego, nadie se encarga de una cosa en particular, sino que todos ayudamos en todo lo que podamos. Todos ayudan. El trabajo en equipo. ¿Cuántos son, Juan Pablo? En el laboratorio físicamente que está en el Instituto IBIME, debemos ser alrededor de 10, 12 personas. En total, Gaby tiene otro grupo también en la facultad de Sactas, en la UBA. En total debemos ser alrededor de 20. Son dos jovencitos. Tienen todo... No, me voy a decir, no tanto de Diego. ¿Qué me vas a decir, Diego? No, gracias, Diego. Gracias. Bueno, yo te decía fuera de cámara, les comentaba a ustedes, en una oportunidad una colega en ciencias, periodista, le hace una entrevista a Rita Montalcini, premio Nobel de Neurología, que trabajó hasta los 102 años, murió los 103 el año pasado. Y la periodista de 35 años... La nota se la hizo a los 95 años, cuando Rita Montalcini, premio Nobel de Neurología, trabajaba 9 horas diarias. Iba al laboratorio y a la facultad. Entonces va la periodista y le pregunta, está grabado esto, ¿qué haría usted si tuviese 20 años? Se la quiso comer, Rita Montalcini. Se le avanzó. Le dijo, señorita, lo estoy haciendo. No, el cerebro sí se usa, no muere jamás. ¿Lo entendió? Rita Montalcini. Bien. Gabriel Rabinovich, ¿dónde está? Entre paréntesis, ¿está en el exterior? Ahora está en el exterior, está dando clases en el exterior, creo que en España. ¿Qué significa entonces esta etapa que ha ocupado la labor de ustedes, que ahora tiene repercusión internacional? ¿Qué significa para usted? En lo personal supongo que y para de sus familias, de sus amigos, un orgullo inevitable, una felicidad, una alegría. ¿Qué significa para la ciencia argentina y qué significa para ustedes desde la visión de ustedes? Personalmente, nosotros el tipo de trabajo que hacemos no es para que seamos tapas, sino es para un aporte a una sociedad científica. No pretendemos ser tapas, si bien lo fuimos porque nos propusimos, pero la idea fundamental no es ser tapa de nada, sino que es aportar un salto más en la ciencia. Lógicamente, la satisfacción que tenemos nosotros es por el trabajo en sí, por el volumen de trabajo, por la seriedad del trabajo, más que por la tapa. La seriedad del trabajo. Creo... Sí. Perdón, creo que, como decía Juan Pablo, creo que lo más importante es el aporte a la posibilidad de que otros tomen de algún modo la información que nosotros proponemos en este trabajo y la usen para responder a otras preguntas o ampliar el conocimiento en este caso de la biología tumoral que a la larga va a llevar a la generación de nuevos tratamientos, de nuevos medicamentos. Bueno, dentro de los instantes vamos a continuar. Nos van a informar ustedes, nos van a formar sobre el tema. También les voy a preguntar en lo personal si se han construido a sí mismos. Si esto, si la construcción de un ser humano a sí mismo es una realidad, es un pensamiento loco de este periodista. Si en todos los casos si un hombre se construye a sí mismo sobre la base de qué lo hace, cómo lo hace. Y por supuesto las preguntas que se dará a mucha gente, qué aplicación tendrá esto en lo inmediato, si es que lo inmediato en la desesperación de aquel que está viendo este programa o ha leído los diarios o se ha informado a través de otros medios de este descubrimiento, cuándo va a llegar a la farmacia, como dice Gabriel Rabinovich, quisiera ver en la farmacia un medicamento que tenga que ver con lo que nosotros hemos estudiado, investigado. Eso dentro de los instantes sí. Bueno, yo tengo la enorme alegría, no sé por qué, la directora me puso un cartelito para que sonría, porque la seriedad no es incompatible con la simpatía ni con la sonrisa ni con la alegría de vivir. Y el hecho de que sean científicos no quiere decir que sean serios, serios en cuanto a la responsabilidad, a la pasión. Le voy a preguntar después si hay pasión realmente, como suelo preguntarle a los científicos, si es solamente estudio, estudio y pasión, ¿cuántas horas laburan en términos porteños? ¿Cuántas horas trabajan? Si es que trabajan horas. Yo recuerdo que Natalia, porque estuve viendo el programa de hace 10 años antes de verlos a ustedes, con ella, donde me decía que había que trabajar muchísimo y que a veces trabajaban incluso de una desesperación hasta de noche. Estaba con el marido acá, no sé cómo estará ahora, ese día en el estudio. Hacemos una pausa nada más. No cambie de canal. Lo que dice este periodista no vale, pero lo que dicen los jóvenes científicos vale mucho para la ciencia, que en definitiva es para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nosotros. La empresa Marbar es una compañía argentina comprometida con la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente en la industria petrolera. Desde 1993 ofrece los mejores fluidos de perforación y servicios para el sector petrolero. Sus instalaciones y su personal conforman una estructura de alto nivel. Sus ingenieros en petróleo y técnicos químicos poseen más de 30 años de experiencia en las zonas de la cuenca del Golfo San Jorge, Austral, Noroeste, Neuquina y Subandina. Los conocimientos obtenidos a lo largo de su historia le permiten llevar a cabo un óptimo asesoramiento y desempeño técnico económico en el uso de los materiales y los programas seleccionados. Tales factores convierten a la firma en el mejor respaldo para cualquier tipo de operación, ya sea continental o costa afuera. En el mes de febrero de 2013 la empresa recertificó ante el Iram normas ISO 9001 y 14001 y OSAS 18001. Su alcance es la provisión de fluidos de perforación y productos en pozos, almacenamiento, provisión, transporte de productos y ensayos de laboratorio en áreas operativas ubicadas en las cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge, gestionados desde las bases Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Pico Truncado, provincia de Santa Cruz y Neuquén. Recientemente hemos recertificado y tenemos las ISO 9001, la ISO 14001 y la Olla 18001. Es decir, las tres se encadenan. En la medida que uno va obteniendo distintas certificaciones se van encadenando. Nosotros hemos visto que inicialmente tuvimos varios años solamente la 9001 y la 14001. pero resulta que la 9001 habla de calidad y la calidad del fluido y del trabajo que uno realiza, del servicio que realiza tiene mucho que ver con el medio ambiente. Hoy por hoy nosotros tenemos el 98% de los productos son ecológicos. Lo que son productos líquidos como ser lubricantes de extrema presión como ser tesoactivos nuestra base es aceite de soja. En paralelo y en continuidad con su línea de cuidado ambiental la compañía emplea una planta de tratamiento de efluentes en la provincia de Santa Cruz que permite el ahorro en el transporte y reutilización del agua. Tenemos la planta en Sinopec que opera precisamente procesando y tratando los fluidos que vienen derivados de la operación de Workover procesando fluidos que vienen en condiciones operativas con petróleo arena y distintos desechos de la operación entregando agua en óptimas condiciones para ser utilizadas. El beneficio para la provincia para la operadora y para nosotros es poder trabajar en un ambiente más sano y en una planta de tratamiento de estas características podemos brindar la optimización del recurso en este caso el agua que es lo más importante que tenemos en la zona de Santa Cruz Norte para este tipo de operaciones. La firma cuenta con diversos tipos de servicios ingeniería de fluidos a través de personal calificado operarios con experiencia en esta y otras áreas de distintos sistemas de lodos para ser aplicados en los yacimientos lo que permite una alta performance en la perforación ingeniería de fluidos de terminación la compañía posee una amplia gama de productos para ser aplicados en los fluidos de completación y reparación de pozos ingeniería de control de sólidos de watering y locación seca equipamiento para el control de sólidos de última generación diseñado por sus ingenieros y con una alta capacidad de eficiencia respondiendo a su política de seguridad y medio ambiente ingeniería de filtración de aguas la empresa dispone de unidades fácilmente transportables que le permiten llegar al lugar de la operación de manera rápida y segura contando con un sistema de filtración con cartuchos de grado absoluto y filtros de retención de hidrocarburos finalmente posee un soporte técnico de laboratorios su actividad está abocada al cuidado y la preservación ambiental en ese sentido trabaja de acuerdo a preceptos muy claros hoy el fluido se trata todos los efluentes se tratan y se separan los sólidos donde esos mismos sólidos se van y se depositan en un lugar habilitado con un estudio de permeabilidad donde no haya penetración en una pasa acuífera posible esta pasa acuífera y demás y los sacamos eso solo y limpiamos el lodo obtenemos agua lo que se llama dewatering obtenemos agua y la reutilizamos en la perforación es decir los volúmenes de agua que se utilizan hoy han bajado al 40% de lo que se usaba anteriormente debido a que tenemos un reciclaje calidad cuidado ambiental seguridad y salud laboral trilogía de una compañía que persigue la excelencia empresarial de hoy y el futuro la empresa Marbar trabaja junto a prestigiosas compañías Ambar compañía minera desde 1978 produce cales para la construcción de alta calidad cales industriales y minerales industriales Ambar compañía minera saluda y felicita a la firma Marbar por su compromiso laboral Opfer suministros petroleros Opfer felicita a la compañía Marbar por su crecimiento constante y la acompaña orgullosamente en sus trabajos y proyectos responsabilidad y compromiso con la calidad y la excelencia empresarial la empresa Opfer posee una nueva planta de 4.000 metros cuadrados cubiertos en un predio de una hectárea para el depósito de materia prima a granel y una línea de producción 100% automatizada Maref Sociedad Anónima producción y comercialización de productos químicos minerales y obturantes cobertura de todas las etapas productivas entrega inmediata laboratorio altamente equipado la compañía Maref Sociedad Anónima saluda y felicita a la firma Marbar por la labor que lleva a cabo Micromoles empresa proveedora de soluciones químicas que cuidan el medio ambiente representante y distribuidor de productos de primer nivel de Europa y Estados Unidos Micromoles acompaña el trabajo de la firma Marbar que mira químicas innovadoras para aplicaciones en petróleo y gas acompaña en su trabajo diario y felicita orgullosamente a la firma Marbar por sus tareas tendientes al cuidado y preservación del ambiente les decía fuera de cámaras a los jóvenes científicos que nos honran con su presencia en el día de hoy que yo que entrevisté más de mil científicos desde el Elduar Eugenio Sacerdote Lustig Barañao no sé tantos Paladini tantos amigos Juan Carlos Parodi sentía ante ellos tengo tanto respeto tanto tanta admiración tanta valoración hago de ellos que tal vez a ellos yo soy socrático la humildad y la bondad son ramas de la inteligencia que la sociedad moderna y contemporánea no lo haya entendido cuando yo le decía fuera de cámaras le iba a decir a los jóvenes científicos descubridores criollos palabras que usted hizo me llamó la atención y me gusta Nino Barañao un descubrimiento más que va una contribución para seguir luchando contra esta enfermedad cuando es casi flagelo a la enfermedad a la que le tenemos tanto temor que es el cáncer y yo les decía una vez se ve un científico y cree que todo es demasiado serio demasiado cerradito le siento una carta que Pasteur entre tantas le mandó a los estudiantes que amaba les dice decir como los materialistas que la muerte es el fin de todo es insultar al corazón humano a mi me sorprendió que un científico de esa talla pudiese tener esa filosofía de vida ese pensamiento también elevado en el plano espiritual porque suele calificarse un científico materialista un tipo que suavemente no ve nada pero vos tenés familia Diego y me dijiste fuera de cámara si yo no nombro a mi familia que hace Jorge me dijiste así que te pido disculpas no por favor ¿tu familia? si si tengo Nati mi mujer y dos hijos Dante de 8 años que me ayuda mucho en mis tareas de científico es un gran pichón de científico y Lucio que tiene 3 años que que están también muy contentos y y son el combustible que hace falta a veces para para poder meterse en una profesión como esta que requiere tanto sacrificio y hubo tan grandes hubo muchos científicos muy importantes que no viene podría nombrar a varios que trabajaron con la mujer bueno el propio poster la mujer le tenía que llevar la comida y ponerse en la boca una cosa de loco me parece increíble pero bueno y entonces tu compañera ¿qué hace? Nati es de formación científica también en microvígras no se dedicó a la actividad científica pero ahora es educadora es no es trabaja y trabaja también y te acompañan esto y vos a ella que lindo siempre y bueno hay que nombrarlos así debe ser hay que revalorizar el sentido de la familia digo yo aunque a veces esto está fuera pero ¿qué dice este hombre? ¿para dónde se va? me parece que que es importante bueno ustedes hacen música ¿quién de los dos hace música? intentamos como hobby como hobby pero sí nosotros dos y tenemos varios de nuestros compañeros del laboratorio y de otros laboratorios del mismo instituto nos juntamos a tocar música a divertirnos a charlar Juan Pablo te quiero preguntar a vos que es lo mismo Gabriel Rabinovich un personaje notable de 44 años que está al frente del departamento de inmunopatologías del instituto hizo en un reportaje que le hizo mi colega y amiga Nora Bá dijo una cosa tan maravillosa que valoración estupenda hace Gabriel de la amistad toma la amistad y en todo caso ¿qué es eso para ustedes los científicos para vos Pablo Gaby tiene esa particularidad de que por lo general la gente que trabaja con él no sé si es amigo algunos serán otros son muy cercanos pero es fundamental que en el día a día haya una relación afectuosa si no a Gaby en ese sentido le cuesta más trabajar cuando la relación es más fría entonces eso hace que todo el laboratorio en sí sea lindo ir a trabajar porque lógicamente más allá de ayudarnos la relación es muy amena durante todos los días y la amistad para nosotros es la amistad como para cualquiera no hay diferencia yo sigo teniendo amigos desde Jardín en Beltrán por ejemplo que los sigo viendo Diego ¿cuántas horas trabajas por día o trabajas en este día? no las costábamos pero claro es difícil hay días en realidad como en muchas otras profesiones es como que nunca dejas de de trabajar porque la parte el momento del día en la que no estás en la mesada trabajando en el laboratorio hay épocas que estás pensando constantemente o escribiendo o escribiendo o en el laboratorio además nos gusta estar entonces es como difícil definir nos gusta estar sí es un lugar en donde nos gusta estar entonces ¿qué es la pasión? además del estudio de la investigación ustedes son investigadores la magia la atractiva de la investigación pero Juan Pablo digo ¿se requiere también pasión por lo que se hace? ¿o es exagerado lo que yo pienso de ustedes? ¿o de cualquier actividad de la vida? yo creo que en general se aplica a cualquier actividad de la vida o sea si no si no sentís pasión por lo que haces sea trabajo o relación de pareja si no sentís pasión creo que se termina rápido sí estoy de acuerdo hay un corto que han hecho ustedes vamos a acercar al público me lo pide la directora que lo haga que yo lo vi fuera de cámaras me pareció estupendo hoy los veo vestidos de manera informal moderna muy modernos muy jovencitos y ahí se han puesto el chambero el chambero bien gardeliano se han vestido que el que le gira muy bien hay que verlo yo comparto le pido al público para ingresar en este tema en este descubrimiento científico realizado en nuestro país la República Argentina para el mundo esta contribución de jóvenes científicos porque también lo es el director de este instituto de inmunopatología Gabriel Rabinovich tiene 44 años nada más los que lo secundan aquí son 15 ustedes en total me dijeron más o menos sí en el equipo en el IBIME en el instituto somos en el IBIME son 12 aproximadamente es importante aclarar que en el IBIME creo que no sé si lo dicen ustedes ahí estuvieron dos grandes claro es el único instituto por el que pasaron dos premios Nobel ni más ni menos nada menos nada menos que al que yo hago referencia siempre Bernardo Usai y el otro fue Milstein ¿no? de Loar de Loar de Loar perdón Milstein es otra historia que ya he hablado era muy duro este hombre le hice un reportaje fue el reportaje más duro que hice pero me quedo con Usai y de Loar no hago diferencia pero que no se entererá mire este es un corto que dura directora dos minutos dos minutos dos minutos y medio donde nos vamos a ingresar nos van en el tema del que nos están hablando dos jóvenes científicos argentinos Juan Pablo y Diego adelante señor director por favor que no se entererá Llegaron noticias Ha logrado escaparse una vez más ¿Cómo es posible? No entiendo Si bloqueo del BGF logró ser efectivo en numerosos casos Como el cáncer colorectal Cáncer de pulmón, hepatocarcinoma Sí, pero no te olvides que en otras ocasiones Logró escaparse por diferentes mecanismos Al simplemente no responder a la terapia O al adquirir mecanismos de resistencia En respuesta al estrés inducido por la propia terapia Mira, en los archivos tenemos evidencia que En numerosos casos factores de crecimiento soluble Logramos ser la causa Como interleuquina 17, el BGF Cielos aminoides supresores Sí, muchachos lo tenemos Hemos encontrado la causa Al parecer esta vez los culpables Son las interacciones entre leestinas y glicanos Particularmente galactina 1 Que al interactuar con N glicanos complejos Del receptor de BGF Dispara la activación de señales Que llevan a la generación de nuevos vasos sanguíneos Lo tenemos Parabra Deberíamos buscar un agente terapéutico Capaz de bloquear la interacción de galactina 1 Con glicanos y así atraparlo Sí, por supuesto Podríamos utilizar un anticuerpo bloqueante Antigalactina 1 para neutralizarlo ¡Vamos! 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 Maravilloso Realmente cuando me causó mucha gracia y también orgullo Muy importante Pero muy importante La ciencia debe Los científicos Hace muchísimos años Que lo venimos sosteniendo Deben acercarse al gran público Y el gran público Debe Concientizarse sobre la importancia Que tiene el avance científico y tecnológico En el crecimiento y en el desarrollo de los pueblos Reitero que afortunadamente entiendo Se ha abierto una ventana a la esperanza De esto ¿Qué sigue, Diego? ¿Cómo sigue esto ahora? El siguiente paso Nos excede un poco A nosotros como laboratorio de investigación Igual estamos muy involucrados En todo lo que viene Que es Pasar de estos hallazgos A nivel experimental preclínico O sea, en animales de experimentación A posibles usos en humanos O sea, la herramienta terapéutica Que es el anticuerpo monoclonal Que bloquea galactina 1 Ahora hay que humanizarlo Que es un proceso técnico Que hay que hacer algunos cambios químicos A la molécula Para que pueda ser usada en humanos Y luego empiezan una serie de estudios De toxicidad De farmacocinética A ver cómo se distribuye Que se yo Para después Luego sí Si todos estos pasos Se cumplen con éxito Pasar a A ensayos clínicos Con pacientes humanos Reales Y que ese es el gran objetivo Digamos De todo este trabajo Y vos Juan Pablo Lo mismo para vos ¿Te imaginabas que A esta edad Ibas a acompañar Y formar parte De un trabajo de investigación Que tiene repercusión internacional? ¿Imaginabas una cosa así? No La realidad es que Nunca me lo imaginé Jamás Ni desde cuando empecé a estudiar Ni cuando empecé a trabajar Nunca me imaginé La repercusión que Que tuvo este trabajo Si bien Lógicamente es algo muy importante Este Nunca pensé que iba Que iba a explotar Como Como explotó En los medios No La realidad es que no Pero Lógicamente Como te decía antes No trabajamos para eso La realidad es que Está bien que se difunda Este Porque la gente tiene que saber Qué es lo que hace un científico Y Porque Todos tenemos sueldo Este De la nación Ya sea por becas O por ser parte del Planteo de investigadores Del CONICET O sea La gente tiene que saber En qué En qué Va la plata Este Y por eso nos gusta Venir a A tu programa O a las radios Este Para que Que se enteren Cómo es un Un trabajo científico Y Y la calidad de científicos Que hay en el En el país Hay muchos Buenos científicos En nuestro país En Bernardo Husey Cuando se muere Orías Era ¿No? Era un discípulo Amado Da un discurso Frente a los restos Y dice algo así Es muy polémico Los pueblos más primitivos Solo admiran A los guerreros Y a los políticos A veces Se ufanan De sus artistas Pero solo cuando Se elevan Culturalmente Respetan Valoran Admiran A los pensadores Filósofos Y hombres De ciencias Eso Frente a los restos Y Diego ¿Vos Te irías Del país? No ¿Aperfeccionarte De algún lado? No 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 La verdad es que no Personalmente no Por cuestiones personales Y por cuestiones también académicas Siento que no 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 me hace falta O sea No siento la necesidad De una formación En el exterior Para Para Satisfacerme Académicamente Creo que Que en Argentina Como decía Juan Pablo Tenemos Recursos humanos Sobresalientes Y Y Y no es necesario Irse al exterior En busca de De conocimiento Por si de alguna forma Así es Y Gabriel Rabinovich Tu jefe No se fue Y ya tiene siete patentes O no sé A nivel Internacional ¿No es así? Seguro Sí Seguro Y Bueno eso quizás Sí Sí Entiendo Y Es válida La gente que va en busca De Quizás Otro tipo de recursos Como recursos técnicos O recursos Equipamientos Y Para poder Desarrollar su trabajo En un contexto De mucha más celeridad En cuanto a tiempo Pero En cuanto a ideas Creo que en Argentina Tenemos Sobrado material Pensante Como para generar Nuestras propias ideas Resolver nuestros propios problemas En todo el país Hace un montón de De Tantos Hay Hay cientos Miles de jóvenes Científicos Que Que en todo el país Están trabajando Sí Sí Somos Más de Hay más de mil becarios De Conicet Seguramente Qué dato interesantísimo Este es para el gran público Hay más de mil becarios Está bien Eso nos conecta Pero a veces no nos comunica Claro Sí Algo que te quería Algo que te quería Preguntar también Es A Natalia Rubí Rubí ¿Ten la conocés? Sí Yo Empecé a trabajar Cuando ella Dejaba el laboratorio Ella terminó su doctorado Cuando yo empecé el mío Tuvimos unos meses Solapados Donde ella me Cedió Su línea De investigación Bueno menos mal Que vos no fuiste periodista Nos quedamos sin la burra Nosotros Pero afortunadamente Es un gran científico Entonces te hago una pregunta Como periodista ¿Qué me podés decir? Me podés decir Un chimentito ¿Qué está haciendo Ella en Suiza? Nati Cuando se fue al laboratorio Se fue a trabajar En la facultad De ciencias exactas Sí De la Universidad De Buenos Aires Y estos últimos Dos o tres años Se fue a hacer Una estadía Como investigadora A Suiza Hasta donde sea Eso no Estoy muy Seguro En que trabaja Pero siguió trabajando En temas De regulación Génica Seguramente Estaturado Este acontecimiento Sí, sí Segura De hecho Va a aparecer en pantalla Sí, sí Nos ha saludado Nos cruzamos En el ambiente En el mundo académico Si bien somos muchos También es muy chiquito Entonces nos cruzamos Eventualmente En congresos Y nos vemos Y vos Juan Pablo Me pide la directora Un corte ¿Le hago la pregunta ahora O voy al corte? Te hago la pregunta Y me la contestás Cuando volvamos Vos te vas a ir del país Y te presenta alguna oportunidad Para especializarse Y volver Me lo comentás Después Hacemos una pausa No cambies de canal Por favor Coto Yo te conozco Ahora Conocenos vos Hospital Alemán El único que usted elegiría Sin dudar Marisa Partido de la costa La magistral La magistral Fábrica de pastas artesanales La magistral Avenida La Plata 434 Pedidos Al 4958 2009 Taller Taller Mecánico Osvaldo Reparación integral De automóviles Taller Osvaldo Su mecánico De confianza En San Bernardo Hotel Divino Royal Ambiente de calidez Excelencia Y buena atención Para compartir En familia Amigos O en pareja A su regreso No dudará En recomendarnos Se convertirá En el anfitrión Perfecto Para su estadía Haciéndolo sentir Como en su casa En Mar de Ajó Restaurán Don Sancho Los mejores platos De la costa Deliciosos pescados Y mariscos Las mejores carnes De exportación Variedad En pastas caseras Comida para llevar Abierto todo el año Don Sancho Pinturas Misioneras Donará sus productos Al Instituto de Enseñanza Agropecuaria Número 2 De San Pedro Misiones Entidad a la que acude Paola Aztej Y al Colegio Nacional Presidente Franco De Asunción República del Paraguay Donde asiste Doris Insaurral De Pereira Medallas y barra Calidad en pins Llaveros Medallas Platos Plaquetas Grabados Matrices Y artículos Publicitarios En general www.medallasybarra.com.ar Decel El fabricante argentino De los mejores estuches Para todo tipo De productos Electrónicos portátiles Le obsequia A los jóvenes finalistas De Elemento Vital Fundas para proteger Sus tablets Porque en Decel Cuidamos tu mundo Pinturerías Casa Color Aportará productos Para pintar El Instituto Santa Catalina De Bolonia De Tartagal Provincia de Salta Colegio Colegio al que asiste Selimo Mardaján Pinturerías Casa Color Variedad Calidad Y durabilidad Mulechería Comidas rápidas Para jóvenes Y familias Hamburguesas Sándwich Ensaladas Y waffles Un viaje Un viaje a los años 50 Una experiencia mágica Mulechería Construí tu vida Decorá tu alma Y pintá tu corazón Colón Pinturería Decoración Y construcción Viví el color Elegí Colón www.pintureriascolón.com Supermercados El Puma Entregará pinturas Para la Escuela De Educación Técnica Número 451 De Avellaneda Provincia de Santa Fe Colegio Y segundo hogar De la joven Marisol Ester Alegre Finalista De Elemento Vital Corralón Unión Materiales Para la construcción Ferretería En general Corralón Unión Aporta sus pinturas Para la Escuela Técnica Número 293 Posta de San Lorenzo De Capitán Bermúdez Donde asiste Karen Schuller Nos estoy llamando Como son jóvenes Juan Pablo y Diego En pantalla Usted está apreciando Están saliendo A cada instante El nombre El apellido El cargo La función Que ocupan La profesión Que han elegido Con tanta Inteligencia Con tanta pasión Con tanto éxito Es la palabra Que no se usa Pero es la realidad Y me queda la última parte Del programa Para ver si esta cosa loca Que yo me pregunto Juan Pablo ¿Cómo te has construido A vos mismo? Si este nombre Se construye a sí mismo Y en todo caso Si esto Ha sido así En tu vida Juan Pablo Sobre el avance Que fuese Creo que sí Antes te pregunté Si te ibas a ir Del país Y no La gente va a decir Y te pregunté Y después me va a criticar Diego Que es periodista también La realidad es que no No me iría No me fui No me iría No siento Como dijo Diego La necesidad De tener que irme A otro país A buscar conocimiento O sea que acá está todo Preparado para seguir Vos avanzando En tu profesión En tus investigaciones En todas aquellas cosas Que se vayan ocurriendo Sí De hecho Hoy por hoy Tenés acceso A muchas cosas Que muchos científicos Antes iban a buscar afuera Correcto Entonces Es un poco y un poco Es algo personal Y es algo académico Que por las dos cosas No me iría El intercambio científico Hoy a través de la tecnología Está al alcance De cada uno de nosotros Y usted es un especial Lo que hace Que no es necesario Ni siquiera Esperar un congreso Ir a ver todo Muchos los toman Como algo personal De una experiencia De vivir afuera Sí Pero nada más que eso Bueno La pregunta entonces Y vuelvo a ella Para cerrar el programa ¿Te has construido a vos mismo? ¿Esto es así? ¿Es una ocurrencia loca De este periodista Que coincida Por un camino filosófico? Coincido con que Hay que construirse Y hay que madurar Y hay que Y hay que renovarse Todos los días Parte de eso Te lo da Este La educación familiar Que te dieron de chiquito Y en base a eso Creo que vas evolucionando Ya sea por relaciones personales Cuando tenés amigos Cuando tenés compañero de trabajo Cuando tenés un hijo O sea Creo que sí Que se va haciendo Día a día Un padre severo Ha tenido Juan Pablo Pero que no ha sido Ostáculo Para que él tomase Severo no Era Serio Sí Muy serio Muy honesto Y muy trabajador Sí Eso es lo que siempre Voy a recordar mi papá Y mi mamá Es exactamente igual Igual Un hijo inteligente Afectuoso Que tomó La orientación Que ese padre serio Le daba Y acá está Sí Fue más que nada Un consejo Un consejo Que es como Creo que tiene que ser Que vos tomaste Sí Qué orgullo Para tu madre Ha sido un gusto Muy grande Juan Pablo El gusto Créeme que fue de nosotros No te vas a poder Librar fácilmente de mí Digo Porque la directora Me va a correr Agosto te pregunto lo mismo Menos mal que no fuiste Periodista para nosotros Sí No sé por qué Pero Diego Claro que sos un capo Diría En lo tuyo Como lo dijo Pablo ¿Te construiste conmigo? ¿Cómo fue eso? Me cuesta un poco más Entenderlo Yo en algún punto Pienso que sí Porque uno es Lo que ha hecho De sí mismo Digamos Pero A veces A ver Pienso que no me construía A mí mismo En términos De un objetivo final No es que yo tenía Mi objetivo Era esto que me está pasando ahora Sino que se fue construyendo A raíz de pequeños Objetivos Que me fueron llevando Hasta acá Pero Sí creo que es Importante Que cada Uno debe hacerse Responsable De lo que De lo que es Y de lo que quiere ser Y de lo que anhela ser En ese sentido Sí creo en la construcción Persona Y después Como decía Juan recién Es muy importante En donde uno Creció Y en qué ambiente Uno Se formó La palabra Cortita Un periodismo que no me gusta Pero pin pon Cortito Compromiso La palabra compromiso ¿Qué representa? Para la ciencia Para vos Para la vida Para Diego Para Nati Para ustedes ¿Qué es la palabra compromiso? Y es Es muy importante Es una Para mí es una responsabilidad El compromiso Es igual a ser responsable Este En todo aspecto ¿Y el trabajo? Y es Es muy importante Y algo que disfruto mucho ¿Y el amor? Es parte de lo que se disfruta De la vida Sin amor Creo que Nadie puede Tener logros muy grandes Jóvenes científicos Muchachos Permítanseme El título Aunque La manera de expresarme De pronto De una persona Grande Muchísimas gracias De todo corazón Siento un enorme orgullo Por ustedes No se van a librar fácilmente De nosotros Sigan trabajando así Por ustedes Por sus familias Por la patria Palabra que no se usa Pero que Paster usaba Por sus familias Por sus amigos Y por todos aquellos Que necesitan avanzar En la ciencia Para mejorar La calidad de vida De todos los seres humanos Muchísimas gracias Muchas gracias a vos Que tengan muy buenos sueños Sin una parte del programa Nada más Y seguramente En algún momento La directora del programa Mabel Martínez Dispondrá Por determinadas circunstancias Volver a repetirla En distintos horarios Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez Mabel Martínez